¡Suscríbete al canal! ¿Quién nos viene a visitar el veterinario? Pues yo al farmacéutico Veterinario Yo te comento aquí Veterinarios Muy bien Vale Que gire la bolita y no la paseamos por la mesa Unos mimines Unos mimitos Así Muy bien Salchichón El tuyo de salchichón ¿Para qué? El tuyo de... Cerrano Ah, también Entonces el tuyo era de yo Todos detrás de la mesa de madera Nadie toca el pan salvo yo Todos lo hemos oído bien Y diréis ¿Y por qué? Porque quema Porque quema Porque quema Que se nos sale Súper claro Y menos la bandeja que fuera muy caliente Sí, lo que quemas la bandeja ¿Pero cuántas bandejas haces? Era el pequeñito el corazón Corazón No, que se ve ese Ah, ves, vale, perdón Ahora sí ¿Para mí haces el pan? ¿Para mí haces el pan? ¿Para mí haces el pan? Esto, muy bien ¡Ajú, sí! ¿Para mí haces el pan? ¿Tú? No, no ¿Para mí haces el pan? ¡Las abuelo! ¿Para mí haces el pan? Este, hola ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí